Este año nos hicimos el propósito de ahorrar. Hasta le aposite a mi gordo que podríamos ahorrar mucho más usando los Combo Locos del HIV. Compras productos y te llevas otros gratis. Y lo mejor es que te regalan muchos productos básicos. Y como está ahorita la cosa, ayuda bastante. Por eso la quiero. Con sus Combo Locos. En HIV. Ahorro de verdad.